¡Ey! ¡Banana, cántalo contigo! Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas y en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre a mí, si me lo hubieras pedido Yo juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era mi lovalo No fui correspondido ¡Ey! Te predice Se dio un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te predice de lo que encontrarás En ningún otro lugar Te predice De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Y se le van a serenar Pero con su propia voz Te predice De un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te predice de lo que encontrarás En ningún otro lugar Te predice de un enorme corazón En peligro de extinción Te perdiste de algo diferente Algo por lo que muere la gente Te perdiste de un enorme corazón En peligro de extinción Quédate, quédate Con mi recuerdo Quédate Con esa mujer Te perdiste de un enorme corazón En peligro de extinción Y déjame decirte, nena Que te perdiste, mi amor No quiero que huir más Oh, no, oh, no Como dicen, ve Te perdiste De este no te quiero ver Lo nuestro no puede ser Aléjate de mí, no vuelvas Que este corazón cierra con cantado Y se acabó Te perdiste De este no te quiero ver Lo nuestro no puede ser No, no me valoraste Y ahora solo te diré Te predice De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Y se dan serenata Pero con su propia voz Te predice De un 14 de febrero Lo que comienza Un mes de enero Y se revueva En año nuevo Y perdiste Y perdiste de lo que encontrarás En ningún otro lugar No, 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 no Muchísimas gracias Banara